¡Eso ha sido Laura! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡En punto! ¡Increíble! ¡Sorprendente! ¡Maravilloso! Y ahora, vamos por la contorsión. ¡A la bonita! ¡No le vamos a esperar! ¡Ahí va! ¡Fursadas! ¡Cuidado con los cables que estamos grabando! ¡Ahí está! ¡Fursadas! ¡Y con torsión! ¡Increíble, ¿no? ¡Y los aplausos del público! ¡Y ahí va!